Santo Me pueden ayudar, pastores, para hablar con los hermanos Gloria a Dios, aleluya Yo les ayudo a los pastores, me ayudo a hablar con los hermanos Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios Mi corazón es en él Y sanarte las heridas que había en él Para ti no hago distancia, en cambiar mis situaciones De todo Señor, tomaste el control Yo no sabía que te interesabas por mí Que me amabas, que me querías hacer feliz Pero al comprender, yo todo te entregué Sin el poder de ti, todo a ti Te entregué mi corazón, que yo te das hoy Te entregué una vida, mal tratada sin amor Te entregué todas mis fuerzas, que ahora tú y yo soy Tómame tu brazo y no me suelte, por favor ¡Gracias al Señor! Y eres mi dueño, por siempre guállame Te entregué mi corazón en su pedazo Te entregué una vida maltratada sin amor Te entregué todas mis fuerzas y ahora tú ya estoy Tómame en tu brazo y no me suelte por favor Te entregué mi corazón en su pedazo Te entregué una vida maltratada sin amor Te entregué todas mis fuerzas y ahora tú ya estoy Tómame en tu brazo y no me suelte por favor Te entregué mi corazón en su pedazo Te entregué una vida maltratada sin amor Te entregué todas mis fuerzas y ahora tú ya estoy Tómame en tu brazo y no me suelte por favor Te entregué mi corazón en su pedazo Te entregué una vida maltratada sin amor Te entregué todas mis fuerzas y ahora tú ya estoy Tómame en tu brazo y no me suelte por favor Tómame en tu brazo y no me suelte por favor Tómame en tu brazo y no me suelte por favor ¡Santo!